El caso Aristóteles Sandoval. En Jalisco, mis amigos, ocurrió algo que yo llamaría histórico, tomando en cuenta los antecedentes que tenemos en este país para perseguir y hacer justicia. El caso que muchos de nosotros creíamos iba a ser muy complicado de hacer justicia porque se había manipulado la escena del crimen y porque se habían eliminado, se habían borrado, se habían desaparecido los videos, pues ya regresaron esos videos. Así, como por arte de magia, el gobierno de Jalisco, la Fiscalía de Jalisco, logró lo que no ha logrado con los desaparecidos y sus familiares. Se los pongo en este contexto, mientras mi querido Richard nos ayuda con el material, que es una conferencia de prensa bastante larga, de más de media hora, en donde hablaron varios temas, pero el primero fue el caso de Aristóteles Sandoval. Particularmente aquí, mis amigos, ya difunden los videos del VAR tras el asesinato de Aristóteles Sandoval. En estas imágenes se observa cómo a la 1.39 de la madrugada parte del personal del establecimiento estaba limpiando y lavando indicios del lugar tras el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. En un segundo video, corresponde a la 1.46 de la madrugada, minutos después del primero, se muestra a varios sujetos identificados como meseros del lugar, retirando la alfombra del pasillo que dirigía al baño en donde fue asesinado el expirista. En la conferencia de prensa, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez explicó que parte de las acciones consistieron en la remoción de todas las cámaras de videovigilancia, tanto al interior como al exterior, retiran la alfombra que dirigía a los baños del restaurante VAR y a una limpieza general de los restos de pólvora y sangre. El video que presentan las autoridades aprecia el momento exacto en el que los presuntos trabajadores del restaurante, en lugar de hacer de conocimiento a las autoridades los hechos, deciden, por razones que hasta este momento se desconocen, comenzar con los trabajos de limpieza en la zona. Finalmente, el fiscal explicó que fueron varios presuntos trabajadores y no solo las dos detenidas, los implicados en el trabajo de limpieza de la escena del crimen. Cuatro sujetos, todos vestidos con un uniforme de trabajo, se observan retirando la alfombra de manera rápida para finalmente realizar labores de limpieza. Por eso, las investigaciones continúan, pero que no sea yo. Vamos a ver y escuchar lo que dicen las autoridades de Jalisco. Hay un poquito de fallas de origen, pero vale la pena que le pongamos atención a lo que nos están explicando. Y ya lo analizaremos con un experto en seguridad. Échalo a mí, Richard. En la primera lámina podremos observar, en relación a los hechos, como el 18 de diciembre, en el dar de su conocimiento, ahí reseñado en la fotografía, se cede a eso de la 1.30, 1.40 de la mañana. Muy lamentable evento, donde pierde la vida el sudo dolor. Siguiente. Estas son algunas gráficas que podamos poner a su disposición. Como ustedes saben, puede tener respondiente la Policía Municipal de Puerto Vallarta. Se ubica manda en conducción al Ministerio Público a efecto de continuar con las investigaciones. Pero como se mencionó desde el inicio de las conversaciones que tuvimos con Tedis en relación a los hechos, se advirtió que el lugar había sido manipulado prácticamente borrando toda la evidencia seleccionada en el municipio del otro lado. Ahí podemos ver, en algunas de las fotografías, los ruedas de arrancamiento de algunas de las cámaras. Siguiente. Observamos ahí, parte del interior del bar, donde en este espacio, en este espacio, en este espacio, todo el otro. Que es la unidad, parte del interior del propietario. incluyendo incluso el río de Alcambra y de una serie de judicios relacionados con los disparos e incluso con los comentarios siguiente por favor y este pasillo es donde lamentablemente pierde la vida del gobernador este pasillo después de terminar aproximadamente 25 o 20 metros hay una escalera al fondo en la cual se tuvo una siguiente planta y en la cual se encuentran sanitarios de hombres y mujeres afortunadamente el ministro de Alcambra se logró aclarar en la fiscalía el aseguramiento de un DR que es el equipo del mecanismo de datos en donde ya hemos logrado extraer una buena cantidad de videos a través de los peritos correspondientes si me están escuchando a través de una serie de dictámenes periciales y mencionarles que con los datos de prueba ya obtenidos con las entrevistas al personal que se ha podido detectar ya se han logrado una serie de órdenes de aprehensión y la detención de al menos tres personas las cuales dos de ellas dos femeninas fueron imputadas la semana pasada del día 30 y el día de hoy lunes fueron ya vinculadas a proceso por encubrimiento quedando con prisión preventiva justificada siguiente se cuenta además con una persona vinculada por cohecho dado que al momento de la ejecución de varias desdiligencias y al ver al personal intenta evadirse cuando es abordado ofrece una fuerte cantidad de dinero al personal motivo por el cual en ese momento se quedó detenido siguiente como ya lo comentaba se han obtenido ya seis órdenes de aprehensión dentro de las cuales están cuatro pendientes de ejecutar se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en la persona de las dos femeninas que se encuentran ahí y el sujeto que está del lado izquierdo no fue a través de órdenes de aprehensión fue una detención en flagrancia al estar ofreciendo una fuerte cantidad de dinero para que lo dejaran escapar ante esa circunstancia comentarles que tenemos cuatro órdenes de aprehensión vigentes que se están trabajando y el personal sigue integrando para solicitar nuevas y posteriores órdenes de aprehensión siguiente este es un material inédito no ha sido en este momento puesto a disposición de los medios de comunicación será la primera vez vamos a pasarles un par de videos en donde se observa lo afirmado en cada una de las carpetas de investigación y solo a título de muestra de que estamos trabajando en serio y a fondo de que estamos avanzando en esta investigación y que vamos a continuar haciéndolo hasta llegar a las últimas consecuencias pasaríamos a continuación del video en donde se observa al personal en el bar llevando a cabo las acciones de limpieza y levantamiento de todos los indicios este video es por más claro lo que sucedió después del homicidio del exgobernador en lugar de hacer el conocimiento de las autoridades y permitir que hiciera su trabajo la policía de investigación se dedicó buena parte personal a borrar todas y cada una de las evidencias como ya se comentó en su momento nos dedicamos a hacer una localización de indicios dentro y fuera con localización de este DBR tenemos un segundo video también que quisiéramos poner a su consideración donde se observa una práctica similar en este video pudieron observar ustedes como en el pasillo donde es victimado el exgobernador había una una alfombra misma que es levantada de manera rápida por dos sujetos posteriormente se observa que estos mismos están haciendo labores de limpieza con con algunos accesorios como trapeadores y cosas por el estilo para borrar precisamente los indicios de bueno ya ahora sí ya gracias mi querido Richard por abrirnos el micrófono este es son los dos las dos imágenes que muestra el fiscal de Jalisco en donde están hablando de que prácticamente hubo ahí limpieza yo no hay muchas cosas que no me quedan claras y porque uno no tiene que ser experto en todo pero sí busca a los expertos le agradezco ampliamente a Max Morales experto en seguridad y seguridad nacional que nos acompaña esta noche para disipar algunas dudillas que tengamos por ahí Max muy buenas noches ¿cómo estamos? ¿qué tal? muy buenas noches a sus órdenes un saludo a su auditorio una de verdad un agradecimiento por desvelarlo a estas horas tengo que preguntarle usted es experto en secuestros y en seguridad nacional y aunque esto no fue un secuestro efectivamente pues hay varias cosas que que con las que seguramente usted se ha topado primero hay una duda grande por parte de la gente en donde cuestionan el modus operandi en el que se da el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta tenía 15 personal de seguridad 15 escoltas uno resultó herido estaba bastante grave en el hospital y con todo y todo fallece asesinan al exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval también se cuestiona mucho el que pues hayan limpiado la escena del crimen de esta manera y que solamente se hayan detenido a pues personal del restaurante bueno del bar personal que tiene que ver con las labores de limpieza pero la pregunta es en donde está el dueño en su experiencia con estos temas como le ha ido con como podemos entender la seguridad que tiene el exgobernador y que con todo y eso lo asesinaran como podemos entender que hoy el fiscal pues esté encima de los del personal pero no vemos que se vayan en contra del dueño o en contra de alguien no vemos mucho más que lo que nos están entregando hoy ¿qué camino seguir? ¿cómo entender el desarrollo de las autoridades para esclarecer el asesinato cuando se habían borrado las pruebas? bueno mire primeramente no hay una duda hay muchas dudas en cuanto a la ejecución de este exfuncionario en primer lugar en relación a su escolta tenía asignados a más de 15 personas y solamente una lo estaba acompañando dentro del bar los demás al parecer estaban fuera algunos de ellos pero normalmente este tipo de personal así asignado no tienen la capacitación ni la experiencia apropiada para este tipo de situaciones lo normal es que sean agentes que están castigados que es una de las peores consignas que les dan el ser escoltas de algún funcionario realmente son pocos los que son profesionales un profesional hubiese estado dentro del establecimiento lo hubiese acompañado hubiese revisado desde antes el lugar las áreas de de acceso y las las salidas hubiesen realmente podido repeler incluso la agresión aún con segundos después aún cuando hay un solo escolta que es que está herido pero por la por las pruebas que hay de las supuestas balaceras que hubieron este al salir al perpetrarse el homicidio pues dan la posibilidad de que esta gente pues era habilitada no eran expertos en segundo lugar el hecho de que el propio fiscal de la cara de manera conjunta con otros ex fiscales o con otros perdón fiscales actuales de Jalisco es decir que quieren dar la sensación o la imagen que entre todos los fiscales están trabajando como ellos dicen de manera normal lo normal en esa fiscalía es que no den resultados es que sean personas que han pasado 17 días y tienen el descaro de lucir su incompetencia a nivel nacional e internacional diciendo que están mostrando unas fotos y todavía se atreven a emitir unos videos donde contradicen las órdenes de aprehensión que supuestamente han ejecutado sobre dos personas del sexo femenino trabajadoras cuando en los videos se aprecian a más de 15 o 20 empleados que están removiendo la escena del crimen y por otro lado pues ahí se puede apreciar también que el propio fiscal contradice lo que se ha dicho a lo largo de estos 17 días que las primeras notas fueron que el ex gobernador murió de camino al hospital que todavía estaba con vida y lo que dice el fiscal es que murió dentro del establecimiento lo que hace suponer que hubo corrupción de los dueños de los propios empleados junto con el primer respondiente que ellos mismos citan que es la policía ministerial porque les permitieron modificar toda la escena del crimen es decir están exhibiendo su incapacidad y están exhibiendo la incapacidad del propio gobernador porque él es el responsable del ejecutivo y él es el fiscal de fiscales como titular del ejecutivo local y responsable de la seguridad del estado es decir que esto es una vacilada lo que están presentando 17 días después pretendiendo inculpar a dos empleadas dos mujeres que lo único que demuestran es que las autoridades locales nada más sirven para golpear a mujeres que reclaman cuestiones de seguridad en Jalisco y no son capaces de resolver un homicidio que supuestamente tiene prioridad y es una cuestión relevante lo único que demuestran es su incapacidad de poder le están pidiendo que sea el público el que se arriesgue a proporcionar esa información cuando ellos tienen la responsabilidad de buscarla y de ejecutar sobre todo la responsabilidad directa es de los dueños del establecimiento los accionistas los que permiten y los que tienen la licencia de funcionamiento porque aparte están actuando como en los peores bares o tugurios cuando se ejecuta un delito sacan al muerto y limpian el lugar de la escena para que sigan ellos trabajando lo que revela que hay corrupción o hubo corrupción directa una vez que se cometió el delito en su establecimiento al cual ni siquiera el fiscal se atreve a decir el nombre del restaurante simplemente lo deja la interpretación de los que están en la supuesta conferencia de prensa que es un fiasco ahí tengo que preguntarle bueno voy a hacer no es pregunta me corrijo es solamente puntualizar me está diciendo que estaríamos ante un simple montaje como para cumplir con las expectativas y decir ahí están ahí están los responsables cálmense todos estamos ante un caso así por parte de las autoridades claro y no solamente montajes una irresponsabilidad oficial porque han pasado 17 días de la comisión de un homicidio relevante y ni siquiera tienen a los probables responsables presos simplemente se han se han tratado de proteger presentando a empleados que solamente reciben instrucciones u órdenes y no son dos ni son cuatro son más de 15 personas las que se ve en ese video y todavía tienen el descaro de decir que están trabajando normalmente ¿qué tiene que ver la fiscal de personas desaparecidas en la conferencia de prensa si el muerto ya está muerto y está más que localizado? ¿sí? ¿a quién tratan de engañar? se están quemando y están haciendo ver mal al propio gobernador actual porque esto no es una no es una investigación este profesional no es una investigación seria es una vacilada que nada más tratan de este taparle el ojo al macho como como se dice ¿qué podemos esperar? ¿qué tan complicado resulta? nosotros nos los planteamos en un inicio cuando dijeron que habían manipulado la escena cuando dijeron que no había grabaciones hoy me extraña que aparezcan grabaciones en donde vemos al personal haciendo limpieza mucha gente dice bueno es que yo solamente los veo limpiar no veo que estén no veo sangre no veo como si hubiera sido un desorden incluso unos podrían pensar que esto si no fuera por las fechas que fue una grabación de otro día porque aparentemente solo vemos limpieza no vemos una escena como la que nos imaginaría nos imaginábamos de una tragedia como la que ocurre con el exgobernador Aristóteles Sandoval particularmente acá que tan complicado en su experiencia resultado pues adquirir pruebas llevarlas acreditarlas más en un contexto en el que limpiaron la escena del crimen mire si existen las evidencias de lo que pasó después de la comisión del delito es decir cuando estaban limpiando debe haber las pruebas de lo que pasó antes de como había una especie de video que ya habían pasado previamente en donde se ve cuando él se para de la mesa y va rumbo al baño ahí tendremos que hacer otro análisis no es un atentado directo es un atentado cobarde por la espalda a un exgobernador si no es donde hubo premeditación alevosía ventaja y traición por quienes cometieron este ilícito que no son por llamarlo en la jerga común no son sicarios realmente que sean profesionales son cobardes porque actuaron por la espalda si no le dieron tiempo ni siquiera de defenderse si actuaron con toda esa esa cobarde premeditación y lo peor del caso es que no se sustenta por parte del fiscal lo que lo que dijo lo que se dijo desde un principio que el gobernador incluso lo habían sacado con vida del establecimiento lo que implica que en la experiencia normalmente cuando se hace eso es porque ya hubo un arreglo económico entre los dueños del bar y los primeros respondientes y en este caso hasta las propias personas que manipularon la ambulancia donde supuestamente llevaban al exgobernador a un sanatorio porque eso es lo que realmente prevalece en la experiencia de cualquier investigador por el actuar posterior de los dueños del establecimiento y ese establecimiento debería ser cerrado ya de por vida ¿no? porque no se tenían ni siquiera los protocolos de seguridad que establecen las legislaciones locales que no se debe permitir el acceso de personas armadas al establecimiento aquí no fue que llegaron y se introdujeron estaban dentro les estaban dando servicio y aprovecharon el momento para cometer su cobarde atentada acá quiero hacerle esta pregunta estaríamos ante un símil por así llamarlo de lo que se vio en la Ciudad de México con aquella agresión al exfutbolista Salvador Cabañas en la Ciudad de México que fue un ataque por atrás sería algo similar muy parecido pero hay que recordar que al parecer todo indicaba que era por un cobro de algunas sustancias nocivas que se habían consumido y que no se querían cubrir y hubo un pleito entre la persona que supuestamente le vendió esas drogas al futbolista y ante el reclamo vino la agresión aquí aún cuando es el otro sido dentro del baño aquí fue rumbo a los sanitarios ¿sí? entonces sí es un bar ¿no? pero no no tiene más más bien si se recuerda en esa ocasión en el bar aquí en el Distrito Federal no se alteraron la escena la escena del crimen ¿no? de inmediato se acordonó cuando todavía no se establecía ese protocolo de asegurar la escena del crimen con primeros respondientes pero aquí es una situación el actuar indebido de los dueños que le dieron orden a estos empleados de limpiar todo para después pretender seguir funcionando durante los días posteriores quiere decir que sí hubo un acuerdo económico tal vez con los primeros respondientes y con las autoridades que están investigando ahorita porque qué casualidad que no sé que nadie ha girado órdenes de aprehensión contra los dueños ni han sido localizados ni presentados y gozan de absoluta impunidad y el establecimiento continúa abierto entonces acá yo creo que la pregunta que ahora todos nos hacemos con este contexto que nos da y ya para darle conclusión estamos hablando de Puerto Vallarta un puerto que lamentablemente viene ya con antecedentes de violencia reiterados que semanas antes habrían ocurrido también delitos secuestros o prácticamente está gobernado y dominado esto por el crimen organizado ya se ha vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación a que ellos serían los responsables del asesinato de Aristóteles Sandoval pero me preocupan los que ahora son vinculados a proceso esos son los que verdaderamente me preocupan porque pues no no le encuentro una responsabilidad directa con el asesinato sino que simplemente estarían siguiendo instrucciones y usted ya bien lo ha retratado no solo fueron cuatro fueron muchos más los que siguieron instrucciones y no vemos que algo ocurra con los dueños del establecimiento a quienes deberíamos estar cuestionando y que deberíamos de estar señalando ¿qué pueden hacer las víctimas ahora o los detenidos los vinculados a proceso en este caso ¿qué esperanza tienen cuando vemos la maquinaria del Estado a la Fiscalía entregarlos como cochinillos de indias? Miren normalmente cuando se funciona de esa manera pues las las consignaciones están flojas en el sentido de que no van a dar con esos elementos de prueba no van a dar con los responsables directos el grave problema realmente es que el actual gobernador de Jalisco no es del problema de Vallarta nada más es el problema del narcoestado de Jalisco y de su titular que si con este grupo de investigadores fiscales pretende este asumir futuramente alguna candidatura presidencial está perdido el pobre ¿sí? porque esa no es la manera de garantizarle al estado de Jalisco una proyección ni siquiera ya local ni internacional realmente es una vergüenza el que se esté difundiendo este tipo de este conferencias de prensa que lo único que dan es pena ni siquiera una esperanza de poder solucionar este tipo de problemas y por otro lado el autor intelectual que mandó a las personas a cometer este ilícito bien debería pensar en poder ejecutar a los sicarios que lo hicieron porque fueron cobardes y un cobarde ante presión en lo futuro los va a traicionar y entonces pues va a ser menos probable que los que puedan responder realmente del homicidio cobarde del ex gobernador de Jalisco ahora sí que fuertes declaraciones nos está ayudando a hacer un análisis que le agradezco ampliamente experto en secuestro y seguridad nacional Max Morales gracias por estos minutos le mando un abrazo estoy a sus órdenes y un saludo a su auditorio no tienen amigos creo que son fuertes muy fuertes declaraciones lo que muchos nos temíamos lo que muchos ya veíamos que estaba ocurriendo lo confirman los expertos